Puedes explorar más contenido en mi canal. En muebles para la sala, puedes elegir en colores oscuros, si los muros son claros aunque también para tener un ambiente más relajante opta por tonos claros. Los comedores deberían combinar con una alacena o mueble que va junto al mismo. Para los muebles de la TV, los libreros aún siguen estando presentes y más si es un espacio grande. Sin embargo, siempre lucirá excelente un mueble de TV pequeño. Gracias por llegar hasta el final del video y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis.